Hoy, a partir de las 5 de la tarde, en la arena de Vallada, de la ciudad de Curitiba, se medirán las selecciones de Ecuador y Honduras. Ambas apremiadas por haber perdido su primer partido, encuentran hoy una nueva oportunidad para luchar por la clasificación a los octavos de final. Ecuador podría presentar un cambio, sobre todo un cambio, en el medio de la cancha. No se sabe a ciencias ciertas quién podría ser el acompañante de Christian Novoa. Se habla de Carlos Grueso, se habla de Osvaldo Minda, e incluso de Edison Méndez, que ha presentado ciertas molestias. Honduras va a estar obligado a efectuar un cambio debido a la expulsión de uno de sus mejores jugadores, como es Wilson Palacios. Se habla de que de Claros sería el reemplazante. En caso de que la selección ecuatoriana logre una victoria, como todos esperamos, dependerá de su último partido frente a Francia para pelear por la clasificación. El panorama no es fácil, es bastante complicado. Pero en el fútbol nada se sabe, es imposible predecir algo. Y lo ha demostrado la misma Costa Rica, que el día de hoy ha hecho una sorpresa increíble al dejar eliminado a uno de los dos campeones del mundo con los que competía. Ya que tanto Inglaterra, que ya está eliminado, o Italia, o Uruguay, se quedarán fuera de este Mundial. Los invitamos a que sigan con nosotros en la República durante este Mundial Brasil 2014.